Hoy tratamos algo verdaderamente trascendente. Hablamos de la evolución de la conciencia en los seres humanos. Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins, presidente y primer consultor de la firma García Lomas & Alan Perkins de Eidio Corporation. La evolución de la conciencia en los seres humanos se desarrolla mediante un proceso que consta de cinco elementos. A mayor conocimiento, uno. Mayor conciencia, dos. A mayor conciencia, dos. Conocerás la verdad, tres. Al conocer la verdad, tres, tendrás mayor libertad, cuatro. Y a mayor libertad, tendrás mayor responsabilidad, cinco. El precio de la libertad es la responsabilidad. A mayor libertad, tú tienes mayor responsabilidad. Este es el proceso de la evolución positiva de los seres humanos. Entremos en los cinco elementos de este proceso. Uno, el conocimiento. Knowledge is power. El conocimiento es poder. Carl Sagan, el conocido astrofísico de la NASA y creador de la extraordinaria producción y colección de vídeos, el cosmos, dijo Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información, sino también juicio para manejarla, Carl Sagan. Y yo lo digo de otra manera, pero con el mismo sentido. Inteligencia es entender la relación que hay entre las cosas, la relación entre los contenidos de la información, del conocimiento. Y con ello entramos en el segundo elemento del proceso de la evolución positiva de los seres humanos. Dos, la conciencia. En el alma consciente de la época actual que nos ha tocado vivir, distinguimos las principales cualidades que la adornan, como son el saber y comprender, el sintetizar, el intuir, el tolerar. Sé tolerante con los demás y estricto contigo mismo, decía Rudolf Steiner, como un camino de perfección. Y el Cristo señala que vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. El tercer elemento, la verdad. Nuevamente el Cristo dice Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien cree en mí no morirá jamás. Es decir, nos brinda atención la vida eterna. Él nos da la gracia y la verdad. Y nos dice Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Llegamos al cuarto elemento, cuatro. La libertad. La declaración de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica del 4 de julio de 1776 dice Sostenemos como evidentes estas verdades que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y el quinto elemento, cinco, la responsabilidad. Las fuentes de satisfacción verdadera en la organización son tres. Uno, mi relación personal con las otras personas en la organización. Dos, mi desarrollo propio que surge de mi relación con los demás. Y tres, la responsabilidad por un trabajo que considero mío. Resumiendo, respeto y consideración. Y bajando a nuestra situación, la que ocupa cada uno de nosotros en este mundo, nuestra evolución comienza por ir adquiriendo cada vez mayores conocimientos. Pero para ello debemos desarrollar la capacidad de discriminar, separar la verdad de la mentira, lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, para que el mundo no nos equivoque en la consecución de mayores conocimientos verdaderos. Y eso no es fácil, pues vivimos una época en la que todo está mezclado, lo incorrecto con lo correcto, lo malo con lo bueno, la mentira con la verdad. Y además esas ideas mezcladas se asientan como verdades irrefutables por los poderes formales de la sociedad. Pregunta y escucha a tu yo trascendente. Y recuerda que si buscas un maestro fuera, tal vez no lo encuentres. Si lo buscas dentro de ti, tarde o temprano lo encontrarás. Recordemos, A mayor conocimiento, mayor consciencia. A mayor consciencia conoceremos la verdad. Al conocer la verdad tendremos la libertad de elegir. Y a mayor libertad tendrás mayor responsabilidad. Y ok, si nuestros vídeos os parecen de interés, yo sugiero que deis al like y que os suscribáis a nuestros canales en español y en inglés, ya que publicamos vídeos todas las semanas. ¡Gracias!